No sé si me nota, me besita, tú me gustas, respondeme esta pregunta, si quieres amor o chingas O quieres andar en arrebato, que te he visto hace rato, venga se paga un rato O si solo quiero un rato, me beso chico la verdad, vaya mano en la intimidad, si quieres chingas de por vida Por eso me moco trato, y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Si pa' acá la pasan a ver, no la pasará más, soy un buen pato Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Si pa' acá la pasan a ver, no la pasará más, soy un buen pato Sé que tienes otra gata, si quieres le doy escuela A esta movie, hagámosle la secuela Pero sin contrato, baby, ahorrarte los problemas Sabes, soy una diabla que tu mamá se lleva Baby, decídete irnos pa' Chile, que es lo que vamos a hacer Si mamá te rodea, si no te llevé, baby, no te vayas Y piel, a piel, a tu piel, y eso lo sabes bien Que todas esas fotos en mi galería no las borré Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Dime qué pasa, que no me estás contestando A mí estable al baza, ¿por qué te estás tardando? Dime si te estás viendo en casa, que ayer le voy llegando Llevo par de raza, pa' que fumemos mami mientras estamos chingando Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Y por eso bebé, déjate pa' acá un rato Corremos, no fumemos, vamos a beber, conmigo estará bien Estoy llamando a la poli, nunca olvides de dejarme tu locación Que el coja le llego sin limitaciones No dejemos na' pa' mañana, solo déjame la llama Vení, fumemo marihuana Dos hielos en el vaso y pa' agarrarnos hasta mañana No dejemos nada pa' mañana, solo vejame la llama Ven y fumemos marihuana Dos hielos en el vaso y pa' agarrarnos hasta mañana Óyeme como tú, Manu mío Contigo, pero dame yo a hacer placer Sé que te gusta, chinga, escuchar mi canción Sé que no le va a haber problemas de ser Conmigo está tapé Oye, chica, ven Vamos a soltar en MCB Bailemos en una pista, deja de reclam Bailemos, no fumemos, vamos a beber Conmigo está tapé Esa moquecita pa' menorcito está fina A ella le gusta quedarse conmigo en los teles Me echó, no fumamos fino, la cosa está fina Río, no hay ablita de niveles, niveles Sé que te gusta mi corte, vestido de agosto Si quieres, nos vamos en un bote que nadie lo note más Dímelo, yo le pago a buscarte Importante, le haga su pretendiente y no Que lo que rebaja la bella queda y sí Quiero hago conmigo lo que quieras Tato, 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 tato y no se te importe Ponte pa' mi que nadie te importa Brrr, brrr Ponte pa' mi que nadie te importa Ponte pa' mí que na' te importe He visto varias como tú, pero ninguna en la soledad Dejarte entre la multitud y este no parece realidad Pero por qué yo te dan sola, te saco un bitito y tú la enrola Que soy un gallejero, en la vida un guerrero, solo yo y mi pistola Pero por qué usted tan sola, si me saco su fuma de mi hacia enrola Que la vida es un videojuego, yo soy un avatar dentro de una consola Ya dejémonos de estupideces, dale venga a ser mamita y háblame Claro, sé que ma' esto un par de veces, por ahí ando un bote en el camarón Porque tan sola, solita, yo sé lo que usted necesita Que pa' si va con una amiguita pa' mi copita Mami, soy callejero, cría, voy nacionalquero y eso es lo que usted la debilita Dime muchachita, tú tan bonita, de cara blanca y señorita Te me encantó, dime si se la voy y le cantó Y compa Jere, dile, seis chico a la vida y vacile Hoy le ando con el Nico, así que caile Le traje este reggaeton pa' que lo baile Y compa Nico, dile, ando con el combo maldito que nunca falla Y también con el Jere, así que baby, caile Cualquier problema no a que lo me falla Pero ¿por qué usted tan sola? Si me saco su puma, dime si enrola Sé que yo soy un cajejero, en la vida un guerrero, lo oye mi pistola Pero ¿por qué usted tan sola? Tú no sabes lo que controla Que la vida es un videojuego Y yo soy un avatar dentro de una consola Hey Nico, pere, low, g, g Si quieres gastar, mami, estoy pagado Te robé del party como un consumado Una fuga perfecta en lo mejor estado Una vida de lujo en un jet privado Y me estamos tú, Gucci o Valentino Tu labio color rouge, conmigo con vino Y si se da, mami, en la soledad Amartigo sin piedad, el hotel todo vino Me imagino como chicha toda una diva Con el seguro y te lo roja hasta que usted bendiga Ventele a este estilo, fumemos activa Y no te prometo, pero te aseguro que la andajaremos milloneta Chucky pute coqueta que paga ninguna plata Ven, recorremos el planeta Dime que llevo pa' el mundo de colores Te dejaste estar como mis caracoles Y con po' herediles De cinco a la vida no me olvides más Ya revestamos Chile Que nos vamos mundial Y el nego Verón Que regla Ya Ya, 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 ya Matheo On The Beach Yo paso por ti donde es que nos vemos Donde para que nos vamos Donde es que nos comemos Uh, yeah Tan bonita tan bella acá tan solita Por fuera una jacta y por dentro y ablita Si quieres chingar dale mamita chingando No fuma la que mamo y te mojo todo Te martillo como si tu fuera un kilo Tu eres el fuego que derrita este hielo El tío de 8 y en el cuello tengo un kilo 24 7 yo en ti manelo Te martillo como si tu fuera un kilo Tu eres el fuego que derrita este hielo El tío de 8 y en el cuello tengo un kilo 24 7 yo en ti manelo Yo bajo por ti dime donde que nos vemos Donde pa que nos vamos Donde que nos comemos Tan bonita tan bella que tan solita Por fuera una jarta y por dentro ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma la que mamo y te mojo todo Mándame un DM que llevo con la Luis Burro A ella le gusta al gero aunque le hagan todo Mi hija tu nos combina con sus rayos rojos Y la gorra combina con sus ojos rojos Y ella no me dice que no La quiero como mi baby lo Pero no la amo porque no creo en el amor Tiene las tetas el porte de mi tambor Tan bonita tan bella que tan solita Por fuera una jarta y por dentro ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma la que mamo y te mojo todo Se que te gusta la luz y te invito a mi amiguita Tando conmigo en pita furia esta nochejita Si quieres lujo vengase que tenemos dinero Si quieres droga tengo aquí mi compa que esquilero Mando a GPI que llego al minuto zero Si te gustan las pistolas tengo mi cuatro cero Imagínate fumando por el mundo entero Viajando de todas las cosas que yo mas quiero Yo paso por ti y dime donde es que nos vemos Donde es pa que nos vamos Donde es que nos comemos Uh yeah Tan bonita tan bella que tan solita Por fuera una jarta y por dentro ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma la que mamo y te mojo todo Que eres ley Dímelo francesa y de i Que la andamos con el ki Dímelo feñita Dímelo furia Que soy lento de lana de sota Brrr Brrr Vamos a hacernos millonarios juntos Juntos por el mundo Los dos solos y punto Punto cuarenta dentro del punto Me gusta porque ya no se mete en mis asuntos Y que yo mate por ti y por eso te gusto Mujer Tú sabes yo no me dejo ver Sé que por ahí me quieren dejar caer Que la mía por ahí no falta Pero que jamás de esa es la vida un cantar Sé que te gustan los menoretes Canten detrás del billete Que le den el flow New York Mamita rica te queda a ti te encanta Viste botellas en el party Rota rodeado de mami Pégate dale mueve ese culo pa' mi Pa' ponerte al día y ajerte el terito en Cali Me gusta tu pelo negro y labio rojo Ferrari Es que mami ese culo me encanta Cuando bailas estaca entre tantas Te gusta que te lo haga lo ganta Y las buenas perros todas dejan de ser santa Una mami exclusiva Comprando ropa se divierte independiente Conoce todo el mundo hasta los veinte La amistad pendiente Por las redes mami los ojos no mienten Mejor suéltate pa' que te revientes Mujer, tu sabes yo no me dejo ver Aunque sé que por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a hacerles a la vida un cantar Sé que te gustan los menoretes Dando en desrarte el billete Que le den ese flow New York Mami ta' rica yo sé que a ti te encanta Es que tú resaltas mami trate tantas Tantas mujeres están pero no les llegan Donde tú estás no les resulta Sé que por allí también preguntan De cómo les ando yo He hecho todo lo que comentan Que en la calle piso bien Y que tengo parte envidioso ya Fijámonos la vida Y vayámonos a beber Le doy mis palabras que viajaría al mundo con usted No olvidémonos del ayer Oye este que reclen Bailando con el Itán Dime si te gustó este usted Mujer, tu sabes yo no me dejo ver Que sé que por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a hacerles a la vida un cantar Sé que te gustan los menoretes Que anden en desrarte el billete Que le den ese flow New York Mami está rica yo sé que a ti te encanta Dice, dice, jaja Una Fanta, un spray cualquiera quiero Pal party entramos el armamento entero Todos caminamos igual Todos queremos dinero Nos robamos todas las mami Porque llegamos primero Hace paso del lín Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío Como sucede Lo bajo de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace paso del lín Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío Como sucede Lo bajo de cien mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Nos lanzamos como aquel jefe, no tenemos jefe, cualquier vaina y pistola Sé que cada uno hace su jefe, pero es que mi jefe a su puta la descontrola Importante que alguno usted aprete, sé que hay otro que también como yo le mete Pero lo que pasa que uno es menorete, y lo único que buscamos es el billete Que tu amiguita se pone loca, con esta guita le quitamos la ropa Su vareto bajando pa' la roca, y una guita rica como uno de coca A ese vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío Los bajos de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero A ese vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello frío como ellos fueron quillero Los bajos de cien mil, pa' rentarnos el putero Nadie me dice na' porque hago lo que yo quiero Un vaso de lean pa' aumentar la loquera Al nivel que estamos ya nadie nos hace tierra Llegamos pa'l estudio cada uno con cuatro perras Calita pa'l mataero, no tira en los motos si es rap A todas les gusta el zapa y el jere Rebotando una cubana me dice acere Llegó con la bebida, está clara de lo que quiere Llega hasta el mejor lugar, aquí sobran los poderes Un vasito jarraje pa' compartir En música en la calle no me pueden competir Aquí está prohibido la combi repetir El pantano es en mi boucho, yo no te voy a mentir A ese vaso de lean, yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío como su cerdo Los bajos de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero A ese vaso de lean, yo le echo dos hielo Mi cuello frío como ellos fueron quillero Los bajos de cien mil, pa' rentarnos el putero Nadie me dice na' porque hago lo que yo quiero A ese vaso de lean, yo le echo dos hielo Mi cuello el de los mío frío como su cerdo Los bajos de cien mil, pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque... Ya estaba en la casa, ustedes me conocen Ya me cansé de decir esa hueá Si todo el mundo se lo sabe de memoria que es lo que... Yo siempre ando con la branquen Emocionado mami Mateo on the beat Me dice que le gustan los menorcitos Y lo que la ando poniéndole de chamaquito Para la tele high que andale bonito Y lo que como esto es otro tipo de delito Me gusta tu gasto como esta Dime, dime como anda, como le va Te vi, te mande su mensaje por Instagram En la zona ando en la RAM Vente conmigo que pa' acá no llegamo Esos juegos pa' acá no registramos Esto es lo que lo di no le dan Conmigo se ve a lo matatan Óyeme mami, conozcámonos Venga a JG por mi yo le go from all Te estoy asegurando las pájaras mal Dime si te gustan las naves por Tan rica como a mi tan prrrrr Como un cuero de perico Esa mujer esta acá prrrrr Que regale al chingoteo Me gusta como viste como esta Dime, dime donde anda, como le va Te vi, te mande su mensaje por Instagram Por la zona ando en la RAM Vente conmigo que pa' acá no llegamo Esos juegos pa' acá no registramos Mi sac, estira el telón y no le dan Estira el telón y no le dan Conmigo usted ve a lo matatan Bébé va, vámole a bella ya, tú quieres portarte bien, yo quiero portarme mal. Yo quiero portarme mal, yo quiero portarme mal, yo quiero portarme mal, yo quiero portarme El rey, dímelo como si es la voz, de dónde vive el tele, nos estamos robando. Vámole por su mente, mamacita, ando con mi copa en pistas, amiguita. Las pájaras mueven, yo voy a la playita, venga, reque, paja, jala y tetos. Yo sé que te gusta, la vida es un brotar, soy un pillaco por si tú quieres pellaquear, te recojo al ayahuar. Yo sé que te gusta, la vida es un brotar, soy un pillaco por si tú quieres pellaquear, te recojo al ayahuar y ando loco por si tú quieres lo quear. Yo sé que te gusta, la vida es un brotar, soy un pillaco por si tú quieres pellaquear, te recojo al ayahuar, hoy ando loco por si quieres andar. Tengo todo lo que quieran, el humo y las botellas, nos vamos pa' Miami Día, anda con la estrella, yo le doy coloquera y no me enamoro de ella. Lujosa en mi cadena y mi billetera llena, ya. Arrebatado paso por ti en la Jaguar Tintia, viajando por los países luciendo la pinta, si hay un problema es tener más activa la quinta, porque no son las que ya los matan a los rockstar. Yo sé que te gusta, la vida es un brotar, soy un pillaco por si tú quieres pellaquear, te recojo al ayahuar y ando loco por si tú quieres lo quear. Yo sé que te gusta, la vida es un brotar, tengo la que está, que te va a evitar. Yo sé que te gusta este corte, cosa que subo, le da like, todo vestido en la corte con la gente, tres como Mike. Ando con el cabo, mami, donde estoy, todo rico, buena onda, que fight, yo bendiga a tu Mike por hacerte el culo. Me deja el chatrón con reloj, hasta con rulo, en ti yo invierto todos los que facturo, tú que eres duro, entonces mami yo te doy más duro. Que ella la ropa se quita, me ve, se me pone loquita, quiere que le desarpo con el furia y el feñita, y él quiere, dime que quiere, bebé. Que ella la ropa se quita, me ve, se me pone loquita, quiere que le desarpo con el furia y el feñita, y él quiere, dime que quiere, bebé. Quiere que uno te lleve a la altura, sé que te gustaron los menores de edad, y que le andes positivo a la vida. Ella quiere su perreo, y ají de rica hasta si fuera super gallo, la monreo. No digas donde yo vivo, mami, que por ahí andan los feos, que por ahí ando con mis compas ladrón, yo solo en el narqueo. Llegale con tu grupilla al parico y nos vamos pa' jangeo, bebé. Vene a uno pa' allá, que conmigo está la playa. Véjate bella acá y no pa' allá, ese culo de los play y quiero los mayas. Yo sé que te gusta, la vida es un rockstar, soy un bellaco por si tú quieres bellaquear. Te recojo el ayahuas, hoy ando loco por si tú quieres bellaquear. Soy un bellaco por si tú quieres bellaquear. Te recojo el ayahuas, hoy ando loco por si tú quieres bellaquear. Mi vida de ti necesita para poder ser feliz. El mechelo pinta de rojo como tu loquita y pa' pasearte a ti. Ya rescaté la del año y rescaté los pasajes. Un volteo por lo oro pa' mochino y debucho el traje. Pa' Ibiza vamos de viaje. Qué mujer tan precisa, me mata con su quito y su sonrisa. Mami tú me avisa y nos pegamos su viaje pa' allá, pa' Ibiza. Me mata su corte, está rica como kilo del norte. Me gustó tu pelo y tu porte y sé que a ti te gustó mi porte. Ponte que seguro te rompo todas, soy ese menor y ti que se la roba. Siempre que la chingo se me moja y de chingo a otra se me enoja. Ponte que seguro te rompo todas, soy el que de menor y ti se la roba. Siempre que se lo meto se moja y de chingo a otra se me enoja. Vamos a dar un volteo, yo te invito. Tú sabes, mami, está todo rico. Ando con la lele rojándonos la tele, dime que tú quieres y yo lo aplico. De tu culo, yo tengo papeles. Dentro de la tronca, fumándome una L. Vamos subiendo a los giles, le duele. Si quieres perrear, deja que yo le dé. De seguro y sin seguro, la cojo y le doy duro. Como un K de hielo puro, es pura y yo la depuro. Es el culo, déjalo el pelo. Como chancho, la levo al cielo. Hierarca. Ponte que seguro te rompo todas, soy el que de menor y ti se la roba. Siempre que la chingo se me moja y de chingo a otra se me enoja. Ponte que seguro te rompo todas, soy el que de menor y ti se la roba. Siempre que se lo meto se moja y de chingo a otra se me enoja. Pide que queda cada rato, sabe como yo ni uno le mete. Y se aparece su chivado, sabe que ya ando conmigo en vete. A mí me gustaron tus datos, imagínate en nuestro continente. Fumándole su bareto, volando en el Volvo sin patente. Tú sabes, paga corte serio, dale, vámosle algo serio. Pa' que fumemos nuestro imperio, o si no lo dejamos en su misterio. Prrrrrrr. Vente que yo te quiero comer. Hoy quédate conmigo en un hotel. Jack de honey, su finito calcino, me lo hago en el jacuzzi, lo vamos a hacer. Por ti me tiro hasta un blindao, me tiro ese consumao. No me importa si ese coro está habitao. Le entro con guata y con corra lo pesao. Y que me digan algo, si nunca la vi a ni uno de estos giles le he comprado. Se dejó de sus amigas pa' no andar en el cagüín. Ella ya no se pa' que hay dinero en su maletín. Su familia es peligrosa. Y si viene una mafiosa, esta acta es un mandío con una mansión en win. Ponte que ese culo te rompo to'a. Soy el que de menorita y se la roja. Siempre que la chingo ya se moja. Y si chingo otra se me enoja. Ponte que seguro te rompo to'a. Soy ese menorita y que se la roja. Siempre que la chingo se me moja. Y si chingo otra se me enoja. Que reglen. Dímelo, hey. Dímelo, hey. Dímelo, hey. Dímelo, hey. Quiquita. ¿Dónde estás? Amor, sí. 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 Se te hizo tarde. Se te hizo tarde. Que yo te guarde. Que el infierno está que arde. Me dice caile pa' que me baile por Buenos Aires. Pero ya no pienso en ti. Ahora voy por ahí. A ver, pues detrás voy un poco de win. Que otro hombre esté un pre-wishy. Porque todo ya no pertenece a mí. Pero ya no pienso en ti. Ahora pienso en mí. Vete que como una paloma te deje volar. Ahora solo me quiero volar. En mi cuarentona ya no eres el chip. Y ya no eres mi tema. Tú ves que conozco. Ando con otra nena que no te dejo las cadenas. Pa' dedicarle tema. Y no me preocupo que yo mismo no enseño el sistema. Llego como en la calle que es esta que rima. Como la fuma se quema. Solo lo que necesito, na' más. Sin ti, dime qué más puedo pedir más. Ah, sí. Tiempo en el top, sí. Yo llegaba y me guardaba la cola. Se pase lo que pase. Ese totito es mío y la cama es pase. Pero ya no pienso en ti. Ahora voy por ahí. A ver, pues detrás voy un poco de win. Que otro hombre esté un pre-wishy. Porque todo ya no pertenece a mí. Pero ya no pienso en ti. Ahora pienso en mí. Vete que como una paloma tendré que volar. Ahora solo me quiero volar. En mi cuarentena ya no eres el chip. Quiero leer. Dímelo, murciélago. No puedo leer. No puedo leer. No puedo leer. No puedo leer. Vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volémonos, conmigo la para mejor caer Dalas Rebete y vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volémonos, conmigo la para mejor caer ¿Cuántas veces te lo digo? Mujer, vente conmigo ¿Cuántas veces más quieres que te lo diga? Cualquier cual o frío seré tu abrigo En la relación un amigo, que la haga más de enemigo Seré tu mío como los míos, dale sígueme que yo te sigo En la roca te toque y te llene de besos Te llevo pa' los lo que te proponen exceso Con esa miradita ya sé que quieres de eso Tranquila mamita, disfruta el proceso Dímelo tú, si hay alguien más como yo Yo soy un demonio, yo necesito mi demonia Dalas Rebete y vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volémonos, conmigo la para mejor caer Dalas Rebete y vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volémonos, conmigo la para mejor caer Hoy estoy plegando con hablar Alan Wayne, Jere Glenn Biología con el beat Los de la musa Otro día otro palo Otro día otra fuma ¿Y qué pasa? Dímelo compañero furia Dímelo compañero feñita Este tema pa' todas las muchachitas La nena dice que le gustan los lujos Yo le digo aguja que pasaron por ti la tajo Bacana pasa y si algo pasa mírame bien fija los ojos La que es bien rico cojo No se me enoje si me voy bien lejos Tú eres mi bruja, yo soy tu brujo Y se me mojo, oh, oh, toa Y yo que soy un yalo Y tú mi demonia A mí no mire el reloj Oh, 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 a A mí no mire el reloj Ella es mi patrona, vestía Dolce Gabbana Después de pasar los gozos escondido por la aduana Se pone mi cubana, triple escarmelugana Así le es antirrana, ensignador distinto toda la semana Sube foto en Brickle Bruja me saca de la casilla como Iker La matona tiene su amiga, es triple Yo su shooter, su sica, su sniper Yo bajamo' el Calvin Klein con el Jere Klein De la X-A y por OG Salió hampercha por la chase Y la vaciamos los tiros pa' la face Yo eres mi bruja, yo soy tu brujo Y se me mojo, oh, oh, toa Y yo que soy un yalo Y tú mi demonia Mami no mire el reloj Oh, 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 a Mami no digas que eres Yo ya te lo dije, ponte coqueta Vamo' a perrearle pa' la discoteca Pedazos de flow que te saca Entre la multitud destaca So they wanna fight, could you like that Despertámonos en la anchimidad Baby si tú me llamas Le llevo en la rama Ya eres mi bruja Y yo soy tu brujo Y se me mojo, oh, oh, toa Y yo que soy un diablo Y tú mi demonia Mami no mira el reloj Lo, oh, 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 a Sabes que yo estoy loco por verla en nube Me encanta esa mujer sencilla Ella se roba el tele sin duda Sé que te gusta el traqueto Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Deja pa' llámonos en discreto Yo sé que eres mami que te deja mía Dime que tú querés hacer Oye, vámonos a aprender Dale, olvidémonos del ayer Que te quiero para mí tener Vamo' pa' hacemos soporte por el gueto Fumando cuché, escuchando de la gueto Dos puestos bellos, si quieres te lo meto Volémonos en el bote Tú rica te ves con esos bote Dale, mujer, sácate esos cotes Que la moviste, la robaste Te gusta lo que nos está bajando Lo que los dos estamos sintiendo Imagínate tú y yo viajando Y los millones contando Sé que te gusta el traqueto Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Deja pa' llámonos en discreto Y yo sé que eres mami que te deja mía Dime que tú querés hacer Oye, vámonos a aprender Dale, olvidémonos del ayer Que te quiero para mí tener Nena, tú lo sabes ¿Dónde te estoy mintiendo? Ver lana de sujara Y rico lo que estamos haciendo De la hacienda ya acabo Por lo estaremos haciendo Tú me entiendes, pues Yo te entiendo En la cama Y con llamas El problema en la bata a mí me llaman Todo esto y le me difaman Buena vida, pero mala fama Ey, quiere play Con el toner Cantándole palabras viejos polé Sé que te gusta el traqueto Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Deja pa' llámonos en discreto Y yo sé que eres mami que te deja mía Dime que tú querés hacer Oye, vámonos a aprender Dale, olvidémonos del ayer Que te quiero para mí tener Prrrr En la rueda Y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía Deja pa' llámonos en discreto Y yo sé que eres mami que te deja mía Dime que tú querés hacer Oye, vámonos a aprender Te alejo que tengo mucho de nadie Que te quiero para mí tener Prrrr En la rueda Tengo compas que mete la mano por mi batumba Este elogí no sé qué le va No me jalúa Quiero prenderme, ¿verdad? Y ver mi velorio Pero no se les va No venga a cantar el malajo Tú no hables de pitola Y ven que voy pa' arriba Por eso se ponen celoso No venga a cantar el malajo Tú no hables de pitola Y ven que voy pa' arriba Por eso se ponen celoso Yo soy poderoso Yo soy poderoso Cómico normal Sabes lo que pasa cuando andamos pa' todos lados Llora pa' to' feo Y ahora cotizado Gracias a Diosito por tenerme aquí parado Vengo de la brea Chantalé artículo de video pero usted no roba Usted se marea Puta la ficha a Chorito se atrama cuando le hablo en coja Ya no falta la Glo Ni tampoco la plata El Diablo me tentó Pero Diosito me guarda Ya no falta la Glo Ni tampoco la plata El Diablo me tentó Pero Diosito me guarda Dímelo dónde es que están Todo aquel que tiró Sabe que pa' acá no llegan Que pa' acá sobran clopetas Pronto me hago rico Ya me veo un bacán Somos puro menor de edad Sonamos en el recorrafico Y miramos ahora, andamos por encima Con mi máquina dentro de la máquina Llegó mi tiempo, ahora gil y le cambio el clima Con lo que quieras me gustan las mujeres más finas Preguntan cómo es que le ando fino Con mi ando te quitamos la vitamina Por la calle yo le he camino Te chantamos las perras en cada esquina No vengas a chantar para el abrazo Tú no le des pistola Quien que hoy paría Por eso anda tanto envidioso No vengas a chantar el malazo Tú no le des pistola Quien que hoy paría Por eso se ponen celosos Yo he jugado Jajajajaja Valti Lo que iba Con mi compa al Jerez No llegaron ni verles Donde graben las estrellas En el parisito bailamos pegao' Que tú quieres ver Vamos a ver que aquí le andamos pistola'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Esa mujer está buena y le gustan mis cadenas y que ande mejor. Un par de bich con mis compas que eres loca porque me la asiste. Dime más lo que tú quieres, tú estás hablando como tu Rorich. Pa' que se enteren, nos trajamos con los buey de bich. Pa' que cooperen. Me dije chamaco, ven y quítame los tacos. Se pone vellaca por daño, soy un vellaco. Conmigo quiere villacar, allá la quiere pecar. Bonito de gistar, esta noche soy tu rostra. Te sigo como un ponso y en la mano me corta la más. Me gusta que ese tío le da. Venga, sé que pa' acá le hay de to. Mándame tú y dónde está. Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj. Pero a usted le gusta mi cuarenta. Venga, sé que pa' acá le hay de to. Mándame tú y dónde está. Sé que a esta amiguita le gusta mi reloj. Pero a usted le gusta mi cuarenta. También mi camioneta y le gusta mi chipeta. Ella quiere que le meta que le dé un pajé de gueta. Ja, un tujiteta. Y que mejor lo dejemos en la cajeta. Te sigo en el par, la nave voto en el par. No te me vayas a enamorar, que nosotros estamos pa' en general. Con el marciano le andamos a fuegote. El problema y la gata nos llaman. Pa' que el prote de perco extraja un pote. Vamos a hacer proyecto X y después triple X. Espérate para que bebe y tu amiga también le metí. Aquí puro original es la de tu cacho. Penes son replacos, baby. Cuchisinos de Giuseppe. Ando con el jere. Dime que tú quieres. Tenemos fama, dinero, pistola y también mujeres. Quédate viola que nadie se entere. Que estamos estalados porque puro que perseveres. Dale, mueve el booty. Me gusta cuando te pones pussy. Tú pretendiste, son inútil, una groupie. Gata con su rupi y 12 amigas. Esperando que la deje estrada pa' peluquis. Y cuando le llegamos a los paris con los malditos de Europa. Nunca contamos todos lo que gastamos. Y sé que eso a ti te vuelve loca, loca. Ey, coñeca. Qué linda tu teta. Te parecen las de mi glopeta. Y lo que echen al culo de mi camioneta. Ey, coñeca. Qué linda tu teta. Te parecen las de mi glopeta. Y lo que echen al culo de mi camioneta. Estamos poniendo presión. Arriba el maquinón. Peajo de gasolón. Lo peajo de Louis Vuitton. Se oró en mi cordón. Pajo dándole color. Deja por de mango el plom. En el que estamos son los prrr. Somos nosotros y escucha los disparos. El que he visto esta cabrr. Que la gente se pregunta si soy a paro. Me gusta lo caro. En los carros. Dando un bolche por la caro. Ahí está los disparos. Es fácil para mi compártaro. Quitando los paquetes de barro. Y tu puta me lo paro. Bebiéndome un trago. Y miren como lo hago. Aparece el puta como un mago. Sé palabra y lo apago. A sus mujeres yo me las clavo. Y cuando le llegamos. A los paris con los malditos de Europa. Nunca contamos todo lo que gastamos. Y sé que eso a ti te vuelve loca. Loca. Brrr. Ey. Muñeca. Qué linda tu teta. Te parecen la de mi glopeta. Y lo te echen al culo de mi camioneta. Ey. Muñeca. Qué rica tu teta. Se pareja la de mi glopeta. De todas las milipetas. Brrr. Marciane. ¿Qué? Ella quiere fumar. Y andar con los dialotes. Sé que te gustan más los tres. Si el pretendiente cae. Le quitamos los paquetes. Y también los lingotes. Toma pa' que te aloques. Arriba mío rebote. Te meto en este mazote. Fumándome un fili. No sé ni a qué mujer le di. Le andamos de menoriti. Le entramos con la fori. Si quieres te está mando a que te la hagan. Vámole yo pago mami que embre me pago. Quiere que te rescate no te me hagas. Si no pregunta por ahí cómo es que lo hago. Tu amiguitos aquí se han pechao. Tú y tu amiguita se quedan acá. Juro que ya andamo' instalao. Me gusta vestirlo cuando se trepa. Ella quiere fumar y andar con los diablotes. Prende el party que explote. En el Luis diciendo mazote. En el cuello un lingote. Toma pa' que está loque. Que encima me horreote. Mientras te quito ese escote. Le gusta fumar y le gustan los canter. Cuando la toco me pide que le cante. Este traje perreo como pa' los tiempos dantes. Está bien rica y eso que no tiene implante. Albiero Martini. Versace el bikini. Salió a portarse mal. Ahora Vicky busca mini. Descolore todas las globes con Rooney. Con guantes las balas las 19. Miami con Draco Mini. Me gusta ese corte que le da. Y si se da depende como mueva. Si no chinga entonces no toma la botella. Como va vestir hacia el party. Todas las miras se roba. Brrr. Ella quiere fumar y andar con los diablotes. Prende el party que explote. En el luis diciendo mazote. En el cuello un lingote. Toma pa' que ta' loque. Que encima me o rejote. Mientras te quito ese escote. Ella tiene fumar. Brrr. Ey. From New York. Ey. Jereck Lane. Brrr. Siempre ando con Abraham Wayne. Dímelo M. Dímelo M. Biológico en el beat. Brrr. 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 Monsote. Pa' que te loque. 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 Oh. Loque. 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 Listo ese escote. Yo te conozco. Eres el amor de mi vida. Y aún aquí vale a ti tu partida. Pero dejaré la puerta abierta por si decides. Yo te compro marcas cara. Viaje por el mundo. Una nave del año y una vida de lujo. Esta día en hoteles. Propiedad con papeles. Así que tú decides cuál es tu rumbo. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gusta bandido. Vida lo ganta. Bebé. Solo yo estoy pa' usted. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gusta un bandido. Vida lo ganta. Bebé. Solo yo estoy pa' usted. Te amo y te quiero como mi pistola. Te quiero como un ladronazo o torniquete. Tu naviosa súper hermosa porque anda sola. Te quiero como un traficier a su paquete. Quiero bajarte como un casa a los millonarios. Vente sé que soy un loco pero visionario. Por tripito lajo lo que sea necesario. Hombre me pago pa' jagarte del barrio. Pa' dónde nos vamos? Qué país tú queres? Ando como Pablo cumpliendo plageres. Aprovechame que por ahí partes mujeres. Que se vuelven loquillas y por el jere muere. Pero tú con esa actitud me haces lo que sé. Estilo culiao tuyo me encanta. Mami tú estás pa' este mi mujer. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gusta un bandido. Vida lo ganta. Bebé. Solo yo estoy pa' usted. Ese corte culiao que a mí me encanta. Le gusta un bandido. Vida lo ganta. Bebé. Solo yo estoy pa' usted. Ando con una cloque en el banano. Este instagramo te fino botando unos mensanos. Ese culito es mi mejor apuesta. Más me gusta si mucho más cuesta. Por ti siempre ando activo. No duermo ni tu mosqueta. Yo sé que no estoy desde el Cairo. Vacaciones maracaibo. Si te falta una nave, bebé, yo la traigo. Ese cuerpo es un delito. Yo en tu culo tengo arraigo. Me gusta de cortecito. Entonces se le caigo. Me meto pa' tu cora como te congorro. Ando mascareao' como un motochorro. Por ti me pinto la cara y con cualquiera yo me borro. Un lobo callao' se maqueto estos cachorros. Pero, baby, quédate. No te vayas. Tú esperaste. Yo soy tu bandido. Mi vida, tú sola adaptaste. Todavía me recuerdo su polvito enrolando el CV. Haciéndolo arriba de la MG. Que otra vez de tu boca un beso yo te robaré. Yo sé que te encanta este bandido. Nadie como yo a ti te ha comido. No le gusta un guanet que le anda con puro guanet vio. Ese corte culiao' a mí me encanta. Le gusta un bandido. Vida lo ganta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Ese corte culiao' que a mí me encanta. Le gusta un bandido. Vida lo ganta, bebé. Solo yo estoy pa' usted. Dímelo, chamaco. Dímelo, baby, chamaco. Te andamos dando un volteo. Muche amo. Quiere que este año es de nosotros y el próximo, y el próximo, y el próximo. Notamos otro palo que está pa' la colección. Que esto es Way to record. Madeon Debit. 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 La familia. Ahora sí. Vámale. Por ti, mami, me roba hasta un blindao Por ti, me tumba el narco más malvado Que le play, un tabasti, gol, balan Ni me lo contiera vos, bélico A la eutenexi, tírame la vista Te pesco a la gila, mira Te pesco a la gila, toca Te pesco a la gila y le chiflan Te pesco a la gila, mira Te pesco a la gila, toca Te pesco a la gila y le chiflan Me gusta ese estilo Que no le guste la joya Está buena como un kilo Ella pa' mí está joya Mujer maravillosa Como mi pítolo Yo sé que a ella le gustó Porque le gusta la droga Te llevo como tu descuido Contigo me hay consumado Y al cajito te toca el toque Se ha secuestrado Me gusta jayalita Porque le vida como mi club Riga como un paravalita Con ella me pongo y hablo Te pesco a la gila, mira Te pesco a la gila, toca 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 El que quiera el toqueaje lo mato Porque agua me pinto la cara Con la plata mía, mi princesa y mi dama De gente mal, vemos que baja Ya tengo agua, tiro, tiro Aquí dos dólares baja Esta agua es corta, se rompe, se raja Está fumetiendo la dinámica Señora, aquí el Cora me roja Esta es la buena y es la mala de Cora Me espera cada vez que yo salgo Guarda las pistolas y me cuida del paco Te pesco a la gila, mira Te pesco a la gila, toca Te pesco a la gila, toca Te pesco a la gila, mira Te pesco a la gila, toca Te pesco a la gila, toca Por ti, mami, me robaste un blindado Por ti, me tumbo al narco más malvado Yeah Bastí, Corbalán El Ferrari, mami Dímelo, Guayas La banda completa Compartilio ¿Qué pasa, Torete? Canta los Ruggieri Emociona a los hombres Camino, música La familia Sé que está gorda de mí Porque el chamaco viene abajo Sé que el ojo está puesto en mí Por eso tal es fácil No le bajo Sé que el programa está puesto pa' mí Como yo le estoy pa'l money Nos lanzamos con el cara abajo No hay relajo No sé si me entendí Brrrr Todo anti-choro, anti-con policía Yo en la ruba con mi corte rudo Sé que hay par de giles llamándome Pidiéndome par de saludos Pero pa' yo no estoy, estoy aquí Con el palo, con todo el ki Con el agua que se la roba Con el lead, Angie, el tune, shiki Trátame como un padre Aquí somos todos jefes con el F Hacemos que la perra baila Mami, somos padres La fejana en el PM Y los decenas pa' tirarla cuando danza Trátame como un padre Aquí somos todos jefes con el F Hacemos que la perra baila Mami, somos padres La fejana en el PM Y los decenas pa' tirarla cuando danza Habla con mi Louisville El techo panorámico Salgo palatico con el juguete automático La luz con el chi Salimos a jembrar el pánico Ganando en los técnicos Todo mi flight es mágico Ahora Montclair, Gucci, Givenchy Ella mueve el culo cuando en la disco Andá jonando el Tonechi Mami, cómo está el padrino, capiche Fácil que en breve con to' mis hermanos Andamos ranchi CMB, millonario a to' el team Llenan tu vaso de link Como el Mickey, yo me siento a John King En la calle estamos low-key No tenemos que hate Porque en los roles ponemos fácil Con mi hermano Jerez en el piso del Hillton Te espero pa' que llegue Tienes pa'l de amiguita Virales en las redes, manda tu location Yo leízo a la calle en el No soy Cristiano Ronaldo Pero me maman el bicho Hoy uno transo con el Nietzsche La bala va pa'l pecho Y los que aquí yo caen al techo Y lo que pasa es que no hablo con palabras Solo hablo con los hechos Gang, gang Se pelean por mamármelo Estoy en demo mode Con mi carga, ahora el sol largo No hay peso pa'l paseo Que soy yo, con lo mío de menos Mi letra más cara pa' ustedes La que yo tengo en mi corazón Los jefes en el trazo, Rockefeller Bang, bang Los dejo bañados en shelles Corrando antes de que en mi cuarenta La cabeza les huele A ustedes los miro como pelea La chiche Trátame como tú, Taita Shushitumare Pablo Yo soy tu papá Tardame como tal No le damos en el gusto Es que en el que era menos mal Con la guasa en el Caribe Me estoy sacando la sala Pelaje y brujería Yo la hago rebotar ¿Qué tal si te chupara la raja en el Mario, baby? Eso es ser un jefe Ando como el género No transo con el que trefe Te reviento la tarjeta de tu cuenta del banefe Tú y tú querías en Pablo Vos sabí que soy tu rofe Con el agua en la guita y elita en el UF Puf, puf, por signo, cochino Ustedes están firmados y parece que por PF Mi pistola, mi BF Partido en mi día a día Ella es la que me cuida Ella es mi mejor amiga Por si no sabía Y hay cuatro menositos de energía Quedaría en Twitter el que se lo merece Cuenta libertad pa' mi familia Haciendo meses Aquí somos tiburones Me le lloren nunca a veces El hogar se demora a sobornar a los jueces Y a fiscalía Aquí ganamos todos por el pico La plus valía Ando como me quieren Los vacús se prenden El chizo se siente Andamos rápido Porque rápido anda la mente Gastamos de 10, invertimos de 20 En breve me entrega en mi casa Y recién pasé los 20 Brrr Ni yo pensé que esto iba a ser así Bebíamos todos en cana hasta los 33 Las mami bailan topa' mis hijos en la BF Cortando BF con elástico de 10 en 10 No soy cantante, pro de suerte Ahora cuento millones Quédalo con los giles No querías que corone Si van de mismo Y no le hago tierra a los menores Tenemos par de R, par de Glow Y par de iPhone Trátame como un padre Aquí somos todos jefes Con el F Hacemos que las perras bailan Mami somos padres Las fejenas en el PM Y los decenas pa' tirarle cuando dancen Trátame como un padre Aquí somos todos jefes Con el F Hacemos que las perras bailan Mami somos padres Las fejenas en el PM Y los decenas pa' tirarle cuando dancen Con el Jerez vamos a bellaqueo Vas a silalar hasta mañana Está puesta pa'l perreo Yo te quiero para mí así Agarraqueo en el perreo Vamos a hablar hasta mañana Vamos a hablar el fumeteo Que hoy le ando con el túnel, chiqui Dale, vente pa' acá No te me vayas de aquí Que pa' acá hajemos plata Le ando a borrar de acá Y le andamos con el ki Nos saltamos, coño, una rata Oye, mi mujer Vámonos pa'l motel Que yo te lo quiero meter Hasta que acabe el anochecer Y empecemos el amanecer Quiero que empecemos el acto Bebe, este rapto es la Raptor Y te llevo con hojas en mi cuarto Paga por un narco Ningún actor Mami, yo te voy a dar veaqueo Vas a silalar hasta mañana Hoy terminamos jangueo Yo te quiero para mí así La yalaga en el perreo Vamos a hablar esta mañana Vamos a hablar el fumeteo Que hoy le ando con el túnel, chiqui Ponte maldita Una demoníaca Sé que te excita Cuando yo te pongo en cuatro patas Sé que te gusta el locante Que en las calles andan generando plata Ponte loca Una diabólica Con tu amiga Las dos ninfomaná Es elogí en la calle No pasa na' Así que conmigo, baby La yalaga en el perreo Vamos a hablar esta mañana Vamos a hablar el fumeteo Que hoy le ando con el túnel, chiqui La yalaga en el perreo La yalaga en el perreo Enrolamos bajo el sol Mami, yo quiero ver tu calor En el humo, en la fuma Veo como chingamos en la habitación Mami, sé que te gustan los rostas Por ti yo enrolo un fili Voy pa' un de ti Conmigo en vista Enrolamos bajo el sol Mami, yo quiero ver tu calor En el humo, en la fuma Veo como chingamos en la habitación Seamos como Beyoncé Y si en ti no te quites la ching Ese culo me tiene en crisis No soy Carlos, pero vive el momento conmigo en la bici Dime si quieres algo serio Una loquera Dime si quieres por el mundo ser mi pasajera O solo quieres ser una mamilita pasajera Le pongo mis cadenas cuando prendeme un bloncito Ese victoria te lo quito Tú sabes que es seguro y me lo robes menorcito Hagámoslo a lo maldito Si alguien nuevo me va a llegar tu corazón Se quito como los kilos lo quito Tú eres la octeta de mi pistolón Tú eres mi culo favorito Mami, sé que te gustan los rostas Por ti yo enrolo un fili Voy pa' un de ti conmigo en vista Enrolamos bajo el sol Mami, yo quiero ver tu calor Mami, yo quiero ver tu calor En el humo de la fuma veo como chingamos en la habitación Mami, sé que te gustan los rostas Por ti yo enrolo un fili Voy pa' un de ti conmigo en vista Enrolamos bajo el sol Mami, yo quiero ver tu calor En el humo de la fuma veo como chingamos en la habitación Si, si tú quieres te doy siete mil Pa' que tú te me vayas fuera Si, si quieres te doy yo dos tres mil Pa' que tú te me vayas tatuar Te tengo en el mecheto Espero que aproveches la jugada Este es lo todo el día Este es mía Y falta temblar Young 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 Ma, sé que te gustan los cantes Por otro,豪te Elegante Elegante Muy buena A la mamá, mamá, mamá. En el calentón se anda locura Tírate pa' acá pa' darte los de una Pregunta en el pantano cual que guato me funa Estamos pagando, nada es del año Y me están buscando porque me ven que mucho dinero estoy contando Pensamos de panchulazos, te llevamos todo al paso Me gusta andar con ladronazos, que se la tiran al minutazo Todas las claves están conmigo y la delincuencia camina conmigo Me prendo un ojo de fino y la ruba combina A la calle más perro me enfierro porque par de quiles a mí me están envidiando Qué corte quieren darle si somos los que en la calle andamos sonando Dinero bastando, burlado siempre de la ley Estamos opuesta del play, pregunta quién fue Soy yo el rey con el que reclame Toda la plata que tú tienes en púste Toda la joya que tú tienes en púste Toda la night que tú tienes en púste Toda la noche pilla en mi pistola Es mejor que para acá usted no se meta O te salimos a cajar en la jibeta Con mis menores dando manteca En breve vamos a jonas por todo el planeta Toda la plata que tú tienes en púste O te salimos a cajar en la jibeta Toda la noche pilla en mi pistola La familia Estoy volando alto Sigo en la mía trabajando y generando Estoy volando alto Sigo en la mía música estamos grabando Pa'l pantano que vamos nos quieren Saben que nosotros somos dueños del momento Se hace la fuma, se fuma pa' pasar el tiempo Más negocio, más dinero, ese es el aumento Del negocio blanco trabajamos Por el aeropuerto a la poli le ligamos Te voy a enseñar como es que aquí vacilamos La pistola activa que ese puta y los ciengramos Estoy volando alto Sigo en la mía trabajando y generando Estoy volando alto Sigo en la mía música estamos grabando Shibato anda ahí con policía Yo en la rúa con mi corte rudo Muchos giles en la calle en mi no creían Y ahora me están llamando pidiéndome saludos Yo siempre camino con gente vía A que no se despía y que no habla de más Si aquí fuera Puerto Rico me persigue la DEA Me contó una Baby Glow y el Jair una cuarenta Polito de tiro con los cortones Antigo con los menores Que seguimos inmunes Estamos de lunes con menuciones Y si quieren que rame también a las emociones Y si quieren que rame también a las emociones Quiere creer a los niños Dejo fuerte Y enfriando con Alan Wayne ¡Suscríbete al canal!